hola como estan bienvenidos a las crónicas vidalianas estamos en nuestro meet and greet anual ayer estuvimos como pudieron ver en el festival chapin con un montón de personas que se acercaron estuvo súper alegre súper bonito seríamos hasta las 10 de la noche de ahí imagínense y hoy igual que el año pasado teníamos planificado un meet and greet acá y miren ya están preparando la comida y toda la cosa tenían reservado ahí un espacio está bonito entonces vamos a llevar aquí pedacitos de nuestro meet and greet no vamos a grabarlo todo para poder estar aquí compartiendo pero vamos a ver los pedacitos y la comida que nos trajeron rica mucha ahí estaban a ver miren pues este lujo de chiles rellenos que nos hicieron me imagino que los de quito pican no 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 cuáles son los que pican ninguno a bueno ahora se puede hacer salsita picante ahí los están preparando gracias por los chilitos mucha que o se los dispararon desde cero que les parece cocinado con cebollitas y gracias me están haciendo el mío ahora les quiero mostrar el pequeño panito que se están armando acá miren ese parito que tiene itelma a la gran po chica con su chilito pequeñito pequeñito solo un parasol para las hielas el hoyo de la muela y miren este mucho a la gran poche que tiene aquí sonia que tal esta zona está rico 100% está delicioso mejor que los de guatemala eso no pues y aquí está el de cristiano salieron cristian que muestra su chilito aquel como pueden ver trae un poquito de hambre yo sólo fui a hacer un vídeo corto un short que acabo de subir y en lo que vine regresé y todo ya le hicieron su pan y eso lo comió ya tiene casi a la mitad está muy bueno está bueno carlita también tiene su panito hasta el otro lado donde está el tuyo para que nos muestre carlita su panito vamos a ver ahí está un pequeño panito la queda se lo acaba de hacer pero miren el tamaño de ese pan no me da la boca que les parece y miren a quien nos trajeron este año el año pasado no había venido y ahora nos trajeron aquí a oso miren ahí está oso eh hola oso miren que lindo está oso mucha también viene aquí con nosotros el año pasado no había venido ahora si nos trajeron aquí a oso y a ver aquí está el papá de oso aquí está Humberto que es el papá de oso que grande es que miren el tamaño de ese perro 109 libras pesa la gran diabla si está ah miren está bien educadito le dijeron que se sentara ahí ah si ah vaya miren a ver hasta que no le digas ah poches está bien mucha ahí le trajeron su agüita y todo ah no pues está bien hasta que le dieron ahí su orden hasta ahí comió muy bien que bonito que bonito don Cristian dice que algún día quería tener uno de estos pero ya viste el tamaño no importa no importa ese miren pues aquí me hicieron mi chilito solo que yo pedí que me lo hicieran sin pan sin panito porque es que he estado comiendo mucho pan mucha no quiero que me crezca demasiado la panza después como cuesta que baja hombre entonces miren ahí está el mío ahorita lo vamos a probar ay nos falta comer vamos a probar aquí chilito sin panito esta vez esta vez sin panito pero se engañan que es engaño vamos a entrarle pues no le digo a donde nada nos hallamos y al culo nos hallamos y al culo nos hallamos y al culo oh si se mira si se mira carnoso mucho está carnoso está carnudo miren eso está bien o sea hay mucho chile para el culo de pan mmm 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 mira los hizo mmm mmm que ricos estamos aquí que más tenemos tenemos cafecito aquí tenemos mucho cafecito para estar tomando durante el día con los vasos y todo miremos en esa caja que es lo que hay hay panito dulce miren hay panito dulce champurras champurras para el café nos trajeron aquí Portos también Sonia nos trajo Portos que la vez pasada no duró y te vamos a mostrar que hay ahí en Portos que más hay huevitos o sea este solo lo estoy mostrando aquí de hecho hay dos hay huevitos y frijoles por allá les voy a mostrar poco a poco muchachos y estábamos comiendo unos frijolitos esos frijolitos de telma son humanos eran demasiado buenos yo todavía estaba comiendo frijolitos con quesito y estábamos ahí entrando a los chilitos rellenos que hizo ahí Flor y Maco que estaban extra épicos mucha demasiado buenos y lo que me gusta de este meet and greet que hacemos aquí en el parque es de que es una oportunidad para que todos nos sentemos platiquemos nos conozcamos un poco más entre todos fíjense y se dan cuenta poco a poco conforme va pasando la reunión pero estamos cambiando de lugares y hablando de diferentes temas llegó aquí Rosana y David y nos trajeron más Portos y pues ni modo había que entrarle va muchas gracias por traer ahí más panito estaba delicioso creo que somos ya oficialmente fanáticos de este Portos porque que rico todo lo que había ya habían llevado bastantes cosas de Portos y miren la bolsota que nos llevan aquí buena onda y que les parece que se apareció por ahí el chapín formando pues ahí está don Bayron vea esas celebridades teníamos acá en nuestro meet and greet que les parece buena onda mucha a todos los que vinieron todo estuvo súper chilero aquel no quería salir no quería que lo cachara ahí con su con su chile relleno en su panito que estaban deliciosos y miren aquí ya tenía su buena tertulia que era lo que yo les comentaba que es lo bonito se hacen sus grupos uno se puede mover platicar y toda la cosa súper alegre a pesar de que por la época del año pues había un poquito de calor que si no mal recuerdo estábamos como a 37 o 36 grados centígrados o 90 y no sé cuántos Fahrenheit que pues si era caliente pero bonito o sea miren qué alegre estar acá llegamos temprano aquí sí desde la mañana creo que a las 9 y media fue que llegamos o 10 por ahí y la reunión fue terminando a las 3 y pico 3 y media luego por ahí entonces estuvimos un buen rato muy alegres y muy bonitos Maco y Flor grabaron un video que me lo pasaron se los comparto a continuación miren su nombre Flor Lucrecia Sonia Carla Consuelo Velma Pásenlo para allá Juan Cristian El Chapín Formando Humberto Silvestre Estalón no, no es cierto Luis Vidal ¿escucharon? Silvestre no es el otro es diferente Silvestre Silvestre no, no Luis Vidal Luis Vidal David Salazar palabras ahí el anfitrión palabras ah ok no, pues vamos a agradecer a todos los que vinieron aquí a nuestra Meet and Greet a nuestra reunión que hacemos anual aquí en la misma esquina del parquecito aquí en Greep Kid Park muy alegre muy bonito para variar comimos mucho estamos estamos comiendo comimos un montón todo alegre todo bonito todo sano porque no hubo whisky pero ni modo pero todo bien todo bien ahí con cafecito y demás para que vean que sí se puede no es lo mismo pero se puede entonces sí y síganos en Crónicas Vidalianas Crónicas Vidalianas sí pues la verdad estuvo de lo mejor hermano este esta semana que casi semana que estuvimos en Los Ángeles no de hecho fue una semana ¿verdad? ocho días exactos sí fue más de la semana de hecho que esta vez agarramos más vías para estar en Los Ángeles y aún así no nos alcanzó el tiempo y eso eso pues es bueno y es malo es bueno porque o sea que alegre que tuvimos más cosas que hacer y es malo porque también dejamos un montón de cosas que no se pudo hacer pero la próxima vamos a agarrar más vías pero queremos aprovechar este último pedacito del video del meet and greet para agradecerles realmente a todos a todos ahí en Los Ángeles todas las atenciones que tuvieron con nosotros todo el cariño que nos demuestran de miles de formas o sea cada uno tiene una forma diferente de mostrarnos su cariño y de verdad cada uno de todos ustedes por nombre son súper especiales con nosotros y para nosotros y de verdad les agradecemos con todo nuestro corazón todo su cariño todos sus detalles sus abrazos sus risas todos los los momentos que pasaron con nosotros el tiempo que nos dedicaron y todo la verdad no hay palabras para agradecerles todo eso sí la verdad es que sí mucha nos bañaron en regalos el regalo más grande obviamente son ustedes es que ustedes lleguen ahí a hablarnos a vernos que se tomen la molestia de llegar ahí al festival de llegar al primer meet and greet que hicimos que fue en el en el Puchica Bar and Grill ese fue el primero o sea tuvimos ahora de hecho esta vez sí agregamos digamos una reunión más oficial que fue la de Puchica Bar and Grill porque el año pasado sí llegamos y llegaron un par de nuestros followers así de los que ya nos miran todos los años pero no fue como que anunciado de miren vamos a estar ahí ni nada solo llegamos y entonces dijimos es que ahora hagamos tres la del Puchica Bar and Grill la que vamos a estar en el festival obviamente que es donde miramos a más gente y la del la del domingo que es la que hacemos en el parque y en las tres y en las tres estuvimos un montón de gente un montón de gente en las tres y curioso que en las tres tuvimos personas que repitieron las tres y en las tres también hubieron personas diferentes o sea estuvo estuvo bien interesante la combinación entonces la verdad bien chilero poder compartir con todos ustedes en este en este video del meet and greet del domingo queríamos aprovechar y agregar este último segmento como ven ya estamos en Guatemala de regreso pero queríamos aprovechar y no dejar pasar la oportunidad de poder de verdad agradecerles a todos en serio nos hemos sentido super queridos super apreciados apapachados con sentidos de todo mano entonces de verdad muchas gracias muchas gracias significa mucho para nosotros eso y saben que otra cosa que yo les quiero agradecer que todos los que me pidieron mi número o me dieron su número o algo así todos me están escribiendo entonces eso quiere decir una amistad muy larga por mucho tiempo y eso es algo que se agradece con mi corazón si la verdad es que el grupo ha ido creciendo poquito a poquito pero se está convirtiendo en un grupo muy bonito y tenemos personas en varias ciudades o sea Los Ángeles creo que es donde se ha concentrado la mayor parte de personas por lo del festival obviamente y porque al ser el festival como que tenemos un punto de encuentro en el día del festival Chapin donde pues todos han llegado como les decía tenemos personas que manejan tres horas cuatro horas para llegar Rosy manejó cinco horas y media para llegar al Púchica cinco horas y media doña Rosy para llegar al Púchica Barangre que fue la primera reunión que hicimos y imagínense también Hipólito Hipólito o sea arregló sus rutas para estar ahí en esa fecha en esas fechas ajá miren eso es lo que a nosotros pues nos nos deja muy contentos y de verdad nos si nos llega de que no es solo de que nos encontramos ahí nos vimos que pasa como también con muchas personas de que llegaron y aquí no sabían que íbamos hasta ahí nos saludan que también es perfecto nos gusta pero también está como les digo las personas que manejan horas para llegar ahí a vernos a estar con nosotros un ratito entonces entonces sí buena onda la verdad buena onda muchas gracias como les decía tenemos ya grupos en varias ciudades tenemos amigos en Miami en en Austin en Houston en Nueva York que nos están nos estuvieron llamando nos siguen llamando seguimos platicando con ellos Rhode Island que no hemos llegado a esas ciudades todavía pero vamos a vamos a hacerle todo lo que está a nuestro alcance para que suceda antes de de que se acabe el año como les dije entonces pues eso muchas gracias no no uno trata de buscar las palabras para poder transmitir lo bien que nos hicieron sentir pero pero no sé cuesta cuesta encontrarlas entonces simplemente muchas gracias por todas las atenciones por haber estado con nosotros por el volcán de regalos que nos llevaron buena onda la maleta de regalos porque fue una maleta llena de regalos la que vino de regreso tuvimos que comprar una maleta extra de tanto regalo pero buenísimo o sea no nos queja es una alegría para nosotros y regalitos todos todos los que nos dieron bonitos nos dieron llaveros gorras sombreros t-shirts ah y acuérdate también de las personas que como no nos pudieron ver hasta se tomaron la molestia de mandarnos los regalos por correo si fíjense que si cabal bueno una persona fue verdad a dos personas si pati blanco que fue la que le envió su regalito a cristian porque ya no ya no tuvimos chance de juntarnos con ella después del meet and greet y aparte jay c que también nos mandó que creo que no tuvo chance de llegar al festival entonces nos mandó nuestro regalito a Houston y allá pues lo recibimos ya lo usamos también el gorro no súper útil y fíjense que todos esos regalos bueno es con tanto cariño que nos lo dan y encima como que ya nos conocen porque todos nos han servido todos lo hemos usado como les decía nos han dado gorras sombreros destapadores vasos vasitos que esos que no hay para mi traer whisky tequila que más mucha comida mucha comida deliciosa toda Carlita hizo fama ahí de que le gustaba Portos entonces hubo Portos por todos lados hubo Portos por todos lados no nos quejamos porque qué rico bueno no sé qué más tantas cosas que nos dieron pero lo más importante es su tiempo y su cariño eso es lo más importante de todos de todos los regalos sí así es la dedicación por ejemplo de Telma y de Connie es algo que que no tiene precio de verdad sí súper súper bien atendidos así es de que de verdad queríamos aprovechar para agradecerles falta más videos de los Estados Unidos pues no de que aquí se vayan a acabar faltan videos de cuando estuvimos en Austin faltan videos de Houston que vamos a estar subiendo los próximos días pero en este en este video del Meet & Greet creo que era el momento para poder tomar este tiempo sentarnos acá en la sala en el estudio B no stage B de los estudios vidalianos o sea la sala para poder agradecerles sentarnos ya un poquito más tranquilos y decirles gracias nosotros les dijimos gracias a todos cuando estábamos allá pero pero sí de verdad muchas gracias o sea en serio hasta se pusieron a cocinar nos hicieron panito keto nos hicieron chiles rellenos unos chiles rellenos que increíblemente deliciosos a ver Telma que llevó sus mundialmente conocidos deliciosos frijolitos huevitos panitos de quesito todavía ese quesito nos lo fuimos a comer a la casa de Edith sí qué más hasta nos quedamos sin hielo en el meet and greet y Rosana mandó a pedir hielo y Rosana ahí rápido se puso ahí a ver cómo le hacía de la nada llegó hielo al parque ahí llevaron el hielo que son de las anécdotas inolvidables y bonitas para nosotros entonces muchas gracias de verdad y pues esperemos que el próximo año nos podamos ver ojalá no tengamos que esperar un año ¿verdad? si así me han escrito varios ahí que no esperemos que no esperemos a que llegue el festival para llegar incluso Bayron nos puso en alguno de los videos nos puso mucha que alegre la pasamos estuvo muy contento con ustedes no esperen el festival para regresar acá los esperamos siempre o sea bien bonitas las palabras de verdad que lo llenan ya se le van a salir el dario más a la Carlita mucha por la gran diabla bueno entonces hasta ahí lo dejamos mucha porque si no se va a largar mucho el video espero les haya gustado la saga de Los Ángeles vamos ahora en el siguiente video que miran después de este vamos a zarpar hacia Austin donde también conocimos un montón de cosas y conocimos un par de lugares de comida deliciosa bueno la verdad que en Austin todo estuvo si todo estuvo rico mucha la barbacoa tejana que probamos ahí en varios lugares la probamos y en todos estaba buenísimo probé una de las mejores pizzas de hecho la repetimos del mundo mundial bueno en Italia están las mejores pero mano esa pizza estaba a la gran ponche que estaba demasiado buena de regresar regresamos dos veces helados y bueno en fin ahí les vamos a mostrar todo lo que pasamos en en Austin y después en Houston fuimos a lugares chapines también en los dos lugares así es de que no se pierdan toda esta esta saga pero por el momento muchas gracias por todo verdad y como siempre ya saben si les gustó el video le dan like lo comparten se suscriben le dan click en la campanita verdad para que sepan cuando ponemos nuevos videos y les agradecemos a todos los que ya nos apoyan como cronistas como patreons ahí salieron los links para que nos puedan apoyar como cronistas y patreons y que nos puedan ayudar para que el canal siga creciendo así es de que muchas gracias a todos los que ya nos apoyan y nos miramos en el próximo video adiosito adios y y y y Gracias por ver el video